En el año 2016, hubo 84 víctimas de minas antipersonales y municiones inexplotadas. Se redujo 62% frente al año 2015, cuando hubo 222 víctimas y 93% menos que en comparación con el año 2006, año en el cual se tiene el registro con el mayor número de víctimas de minas en Colombia, que fue de 1.232 colombianos. Esto significa una reducción en términos del número de minas, pero obsérvese lo siguiente, ya se firmó la paz con las partes y las minas siguen instaladas en los territorios. Por eso es una tarea prioritaria adelantar el plan de desminado humanitario y liberar a los territorios, todo con un único propósito. No se quieren que en Colombia haya más víctimas de minas antipersonales. El comité es un comité científico y técnico ad hoc, liderado por la Dirección de Acción Integral Contra Minas Descontamina Colombia. La función es tratar de centralizar las iniciativas que en ciencia, tecnología e innovación pueden apoyar el proceso de desminado humanitario, hacer los enlaces entre las entidades y tratar de determinar cuál es el estado de desarrollo de diferentes tecnologías para poder llevarlas a campo en pro del desminado humanitario. La idea es que los operadores de desminado, las empresas que tienen tecnologías y soluciones, los investigadores que están haciendo desarrollos se conecten todos para saber, primero, qué tipo de tecnologías están desarrollando, qué existe, qué se puede comercializar, qué se necesita para apoyar procesos como asesoría técnica, prueba de equipos o hacer los enlaces para que las tecnologías puedan ser traídas a Colombia, probadas de una manera científica y técnica y puedan ser validadas para su posterior uso. Es un espacio para que los investigadores sepan qué es lo que necesitan los operadores de desminado y los operadores de desminado sepan qué es lo que existe actualmente en cuanto a tecnologías. Es un sensor hiper espectral que básicamente lo que hace es todo lo que hay sobre la faz de la tierra que pueda recibir algo de luz tiene una firma espectral como una huella digital que lo identifica y lo diferencia de cualquier otra cosa que hay sobre la faz de la tierra por el grado de absorción de luz. Puede tomar, por ejemplo, la firma espectral de esto, hacer un sobrevuelo de 90 hectáreas y en muy corto tiempo decirle este mismo material lo encuentra en este punto, este punto y este punto. Y como tiene tres GPS, dos IMO, un GPS adicional y otra IMO, le da muchísima más precisión. Lo importante es poder apoyar, poder ayudar, que la ciencia y la tecnología ayuden en los procesos de desminado. Con una sola vida que se salve, con un solo pie que se salve, de alguien vale la pena. Con una sola vida que se salve, con un solo pie que se salve, de alguien vale la pena.